Alguien te mintió Los sueños son despiertos Y vos estás comiendo el pedo Con los losos vamos a venir Te vas a despertar así ¡Otra vez! No somos historia, no cruzamos caminos Si esto nos enseña, aún nos comimos un garrón De saber que al final, el principio volverá Y a la luz de las cosas, la alegría brillará No somos historia, no cruzamos caminos Si esto nos enseña, aún nos comimos un garrón De saber que al final, el principio volverá Y a la luz de las cosas, la alegría brillará Y hace falta que dejemos todo lo que nos hace sufrir Hace falta que dejemos todo lo que no nos deja vivir Hace falta que dejemos todo lo que nos hace sufrir Hace falta que dejemos todo lo que no nos deja vivir Y la vida esté saltando por lo loco ¡Esta! Cha, 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 cha Alguien te mintió, alguien te dijo que así no eras vos No sos como yo, ni tampoco crees lo que soy Pero si sos vos Tu conciencia se despierta, alguien mejor Y vos estás, durmiendo al pelo 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 Gracias.